El Deluxe, 12%, coge aire con Isa Pantoja no cumple su reto contra el desafío, 16%. La familia Pantoja siempre es un buen recurso para los programas de Telecinco. Este viernes, el Deluxe recurrió a Isa Pantoja para contener la sangría de espectadores que ha sufrido en las últimas semanas, y la estrategia dio buen resultado. La tertulia de Jorge Javier Vázquez firmó en Telecinco un 12% de cuota de pantalla y 1.154,000 espectadores. Sube 1,7 puntos respecto a su emisión de la semana pasada. Pero es un repunte que no le permitió mediarse cara a cara con el formato líder de la noche. El desafío no se baja de lo alto del ranking, empuña una victoria tras otra. Sin embargo, anoche volvió a dar un paso atrás. El talent show de Antena 3 que presenta a Roberto Leal cedió seis décimas. Quedándose con un 16% de Sare y 1,864,000 espectadores. La cuarta gala fue la menos vista de la actual edición. Con poco éxito compitieron el resto de ofertas. El cine de la 1 se mantuvo en tercera posición con el 7,8% de Criminal, más 0,5 puntos. El de 4 bajó al 5,3% con la película en acto de servicio, menos 0,6. La sexta columna, 4,9%. Se dejó seis décimas y equipo de investigación, 4,3%. Protagonizó una caída de 1,9 puntos. Programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto. Pasapalabra, Antena 3, a las 21 y 1,3, 829, 010 espectadores y un 31,3% de Sare. Franja matinal. Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Cantar Media y aceptado por los anunciantes. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia. Es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Cantar Media S. A dar a lugar a las correspondientes responsabilidades legales.